Tomás Kocha Tomi Kocha, nacido el 26 de abril de 1991, es un golfista profesional argentino que actualmente juega en el Pichet Tour Latinoamérica. En 2009, como junior, Kocha fue parte del equipo argentino ganador de la Copa del Mundo Toyota Junior Golf, en Japón junto a Jorge Fernández Valdés. Ganó la South American Match Play Championship. En 2010, gana el Campeonato Sudamericano de Medal Play y ahí se convierte en profesional para jugar inicialmente el Tour de las Américas. En 2011, juega su primer evento de Pichet Tour en Mayacova Golf Classic en México. En 2012, Kocha se une al Pichet Tour Latinoamérica y logra su primera victoria como profesional en el Mundo Maya Open. Esta victoria, junto con varios otros buenos resultados, llegaron el quinto puesto en la Orden de Mérito y así el jugador salteño llega al Webcom Tour. En 2013, Tomi no tiene una muy buena temporada y logra solamente dos cortes de 12 torneos. Tomi baja nuevamente al Pichet Tour Latinoamérica y comienza a recuperar su nivel. Logra un segundo puesto en el Roberto de Vincenzo Invitational, un cuarto en el Personal Classic, un quinto en Colombia Classic y un séptimo puesto en el Abierto de Chile. Le deseamos mucha suerte y que pueda regresar a la web.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!